El compromiso es deuda. Les habíamos dicho que tendríamos el honor de contar en nuestros estudios con los tres candidatos del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. Huelga decir la importancia que Bogotá tiene en el conjunto de los intereses de la Nación. ¿Para qué hablamos de la participación de Bogotá en el PIB nacional? Treinta y cuantos por ciento. No vale la pena. Bogotá es decisiva para la Nación. Y Bogotá está pasando momentos muy amargos en muchos asuntos y en muchos temas. Y aquí tenemos unos candidatos de excepción del Centro Democrático. La gente dirá cuál de ellos prefiere para ser el candidato del Centro Democrático. Seguramente el candidato ganador a la Alcaldía de Bogotá. Porque Bogotá necesita aires nuevos. Necesita otra dinámica para que la gente pueda vivir en una ciudad. No sé cómo quedaría después del censo. Pero digamos que de siete millones de habitantes... ¿Siete millones de habitantes? Cien, cien, dice el censo. Bueno, no nos equivocamos por mucho. Nos robaron hasta gente en ese censo. Es decir, nos quitaron problemas. Vamos pues. Ya le dije a los precandidatos del Centro Democrático que los personajes son ellos. Yo soy simplemente un moderador. Yo hago unas preguntas que son las que hace la ciudadanía entera. Aquí no va a haber sorpresa ninguna. Vamos a preguntar lo elemental y lo obvio. Y los personajes son ustedes. Y desde luego, el primero de los personajes es la dama que nos acompaña. No solamente por orden alfabético, sino porque es la dama. Y las damas van primero. Doña Ángela Garzón. ¿Usted para qué quiere ser alcalde de Bogotá? ¿Y cuál es la propuesta que usted le hace a los bogotanos si llega a ser el alcalde de esta ciudad? Una de las más grandes de América del Sur. Buenos días, doctor Londoño. Gracias por la invitación. Un saludo a Samuel, a Diego y, por supuesto, a todos los oyentes. Es un honor ser la única mujer entre los tres precandidatos porque es la hora de las mujeres. Con Ángela Garzón tendrá una alcaldesa que le importa a la gente, que sabe escuchar a la gente. Quiero ser alcaldesa porque he trabajado por más de 15 años por la ciudad de Bogotá, porque quiero ayudar a mejorar la calidad de vida de la ciudad y quiero apostarle a la educación como elemento fundamental para transformar nuestros comportamientos, para transformar nuestra sociedad y que empiecen a verse reflejados en mejoras en la movilidad, en la seguridad, en la competitividad de la ciudad. Bogotá tiene que recuperar ese orgullo que sentía unos años antes cuando la gente se sentía orgullosa de decir que vivía en Bogotá, que era bogotano. Tenemos que volver a recuperar eso que hemos perdido. Bogotá hoy es la ciudad de nadie. Por muchas deficiencias que hemos tenido, por la corrupción, por la inseguridad, porque cada día es una ciudad más difícil y tenemos que devolverle esa confianza a los bogotanos y yo voy a ser la mujer que va a trabajar de corazón para lograr transformar de nuevo Bogotá y que sea una ciudad en la que la gente quiera vivir. Usted mencionó el tema de la educación. Ese es un tema vital, ese es un tema esencial. Los niños, especialmente los niños de los colegios públicos, tienen el más perfecto derecho a estar en su colegio todo el día y en no ser expulsados a la calle donde tienen los peligros y donde sufren las contingencias que sufren en una ciudad además invadida de micrográfico, invadida de pandillas, en una ciudad donde no se sabe finalmente quién manda. En fin, temas por doquier. Pero sigamos, ya que empezamos de esta manera y que las cosas cuadraron, porque la dama hubiera sido primera en todas circunstancias, pero también lo es por orden alfabético. Samuel Hoyos, usted, ¿por qué y para qué quiere ser alcalde de Bogotá? Doctor Fernando, primero, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Es un honor estar acá. Samuel Hoyos, bueno, yo quiero ser alcalde de Bogotá porque en esta ciudad nací, en esta ciudad crecí, esta ciudad me ha dado todas las oportunidades. Acá llegó mi familia en los años 40 proveniente de Caldas y acá hemos sido acogidos, acá viven mis hijos. Yo amo esta ciudad y quiero que todos los bogotanos tengan la posibilidad de vivir en una ciudad segura, en una ciudad que nos permita respirar un aire limpio, una ciudad que garantice competitividad a la empresa, a los comerciantes. Bogotá produce uno de cada cuatro pesos que se producen en Colombia, pero es una ciudad que se ha dedicado a asfixiar al comerciante, al emprendedor, una ciudad que tiene una presión fiscal excesiva sobre los contribuyentes, una ciudad que no está generando condiciones de competitividad. Yo quiero ser un alcalde que estimule la inversión, que estimule la creación de empresas, la generación de empleo, porque considero que esa es la mejor política social, la generación de empleo. Quiero que Bogotá sea una ciudad segura, donde las familias, donde podamos salir juntos con nuestros hijos a un parque, sin temor a ser violentados, sin que los parques estén invadidos por los consumidores de droga, una ciudad que le garantice a nuestros hijos jornada única, para que puedan estar en el colegio, estudiando en actividades culturales, deportivas, y las madres cabeza de hogar puedan estar tranquilas, que sus hijos no van a caer en el consumo de drogas o en las pandillas. Yo quiero una ciudad que nos garantice calidad de vida, que no obligue a que los bogotanos tengamos que hacer grandes desplazamientos de nuestra casa al trabajo, porque eso consume combustibles fósiles, porque eso deja huella de carbono, porque eso nos quita tiempo para estar en familia, para estudiar, para hacer un emprendimiento. Bogotá es una ciudad llena de oportunidades, es una ciudad maravillosa, pero que tiene grandes problemas. Y yo creo que como joven, los jóvenes estamos llamados a liderar el cambio de esta sociedad, los jóvenes estamos llamados a ser los protagonistas determinantes, ya no solo del futuro, sino del presente. Yo tengo el carácter, la preparación, las ideas, la capacidad y la transparencia para liderar un cambio en Bogotá, un cambio en el comportamiento individual que genere un cambio social, una transformación social para hacer de Bogotá una ciudad moderna, próspera, segura, una ciudad del futuro, una ciudad que esté al primer nivel de las ciudades de América Latina. Doctor Diego Molano, usted habla de último, pero porque es la letra M. Aquí no hay primero, bueno, la dama es primero, pero siempre, siempre y en todo lugar, y aquí en la hora de la verdad sin discusión ninguna, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Un país que no respeta a la mujer es un país que no tiene derecho al futuro. Usted, doctor Diego Molano, ¿por qué quiere ser alcalde de Bogotá y para qué? Doctor Fernando, un saludo muy especial, por supuesto, a usted, a todos sus compañeros aquí en la hora de la verdad. Ustedes en la hora de la verdad se han convertido en el bastión de toda una generación de colombianos que defiende las instituciones, defiende la democracia, nos representa a cientos de miles de colombianos que vemos que nuestra Colombia requiere fortaleza en sus instituciones, en sus valores, en sus principios. Un saludo muy especial al doctor Samuel y a la doctora Ángela, compañeros en esta precandidatura y, por supuesto, a todos los oyentes. Bogotá es la capital de la República, pero no tiene buena calidad de vida. No tiene buena calidad de vida porque pagamos los impuestos más altos del país, sin embargo, el deterioro en las condiciones de seguridad son lamentables. Pagamos unos impuestos para tener el mejor sistema de transporte público que debería tener una capital de la República, pero tenemos un sistema de transmilenio que hace que cada bogotano gaste entre una hora y media y dos a la mañana y otra hora y media de la tarde para poder llegar a su casa. No tenemos una buena calidad de vida porque, a pesar de que tenemos más de 360 colegios públicos, sólo el 10% de la jornada es única. Los niños los están alienando en el proceso de formación que se da en los colegios públicos frente a una visión del pasado y, por supuesto, no tenemos una buena calidad de vida porque tenemos un sistema de salud en Bogotá que no responde a las necesidades de los bogotanos. Mi propuesta para Bogotá es cómo lograr una buena calidad de vida para los bogotanos y los colombianos que vivimos en la capital de la República. Y eso se logra con más seguridad para no vivir sin miedo y para eliminar ese fenómeno del microtráfico que ya es un megatráfico que se tomó parques, colegios y que está haciendo que los niños y los jóvenes comiencen a consumir drogas a los 10 y los 11 años en Bogotá. La calidad de vida se logra con mejor movilidad porque tenemos hoy toda la disposición, los recursos asignados para que Bogotá tenga un buen sistema de transporte público, pero las obras no se han contratado y no han iniciado. Y tenemos una buena calidad de vida si tenemos sostenibilidad a una economía que invierta, que genere empleo, que realmente dé oportunidades a los bogotanos y aún tenemos una informalidad del 51% en nuestra economía bogotana. Las empresas están saliendo a los municipios aledaños y nos estamos quedándose en una base de empleo, industria y, por supuesto, una economía que proteja el medio ambiente. Quiero ser alcalde que promueva la calidad de vida, garantizando seguridad, movilidad y sostenibilidad en su economía y la protección del medio ambiente. Y lo quiero hacer, doctor Fernando, porque tengo la experiencia, el conocimiento desde el momento cero, cuando usted fue ministro del Interior y de Justicia. He acompañado el uribismo, he acompañado el presidente Uribe, soy parte del proyecto político de Óscar Iván Zuloaga y de Luis Alfonso Hoyos, cuando yo recuerdo que con usted dábamos las batallas en la Corte Constitucional para avanzar en la atención a los desplazados. He hecho parte de este orgulloso proceso del Centro Democrático y que hoy representa a cientos de miles de ciudadanos que defendimos la democracia y que ahora en el ejercicio a Bogotá considero tenemos toda la posibilidad de recuperar a Bogotá después de 12 años de desastrosa izquierda, que acabaron con las instituciones que deterioraron las condiciones de vida de los bogotanos y que generaron una polarización, una lucha de clases y de odio que no puede continuar. Por supuesto, hoy presento esta propuesta porque tengo la experiencia, fui director del Bienestar Familiar, fui director de Acción Social de la Presidencia, he estado en el sector privado, dirigí la Fundación Bavaria y recientemente con orgullo encabecé la lista al Consejo. He sido uno de los mejores concejales calificados y hoy quiero llevar y portar con honor la candidatura del Centro Democrático para llegar a la Alcaldía de Bogotá porque el proyecto del Centro Democrático no solo debe llegar a la Presidencia, sino copar los espacios regionales y mejorar la calidad de vida de nuestro Distrito Capital. Vamos pues después de estas excelentes presentaciones que cada uno ha hecho de su proyecto político, porque esto es política y política de alto nivel, si no es política la búsqueda de la Alcaldía de la ciudad más importante de Colombia, entonces ¿qué será la política? política. Pero vamos a temas que ustedes han propuesto y que son dramáticos. Como quien no quiere la cosa, alguien mencionó que una persona puede tardar para llegar a su trabajo en la mañana hora y media y para llegar a su casa en la noche puede tardar otra hora y media. Algunos hablan inclusive de dos horas. La movilidad en Bogotá es sencillamente una catástrofe, una catástrofe. Eso es inhumano. A mí me parece inhumano una persona que después de una jornada de trabajo queda emplazada a montarse en un transmilenio atiborrado donde sufre toda clase de contingencias y de vejámenes por por el hecho mismo de la congestión que le esperan hora y media o dos horas para llegar a su casa a ver qué hay de su casa, a ver qué hay de sus hijos, a ver si regresaron de la escuela y regresaron con bien. Eso no, eso es inhumano, eso es inhumano. ¿Qué hacer? A ver, doña Ángela, ¿usted qué haría para cambiar radicalmente la movilidad en Bogotá? Doctor Londoño, realmente es una catástrofe la movilidad porque muchos de los problemas que estamos viendo hoy de los niños y jóvenes entrando a las bandas criminales es parte de ese problema. Sus madres que salen a trabajar con todo el esfuerzo se demoran una hora y media hasta dos horas, muchas se demoran y sus hijos quedan a la deriva, quedan a la calle, expuestos a todos los peligros y eso es una de las cosas que está pasando. También que llegan tarde, que llegan con mal genio, entonces está habiendo mucha violencia intrafamiliar al interior de los hogares y ya varios psicólogos han trabajado sobre estos temas. Los valores de familia están siendo difíciles de recuperar, en parte porque no pueden estar bien las familias cuando se demoran una hora y media, dos horas de trayectos. Entonces hablar de este problema no es un tema menor, es algo que está afectando la salud mental de todos los bogotanos y está afectando la vida de los hogares de Bogotá. ¿Qué se puede hacer? Hay propuestas que dicen que tenemos que demorarnos menos tiempo que en el lugar donde vivamos quede todo cerca, pero esa no es la realidad de Bogotá. La realidad de Bogotá es que doña Ana, que vive en Usme, trabaja en la localidad de Usaquén, donde vive muy lejos, donde don Pablo, que vive en Soacha, trabaja en la localidad de Suba, al final de la ciudad, cuando las personas que viven en Chapinero trabajan en el centro o en la misma Soacha, en varias fábricas. Entonces todos viven lejos de donde trabajan o donde estudian y ese es un problema de movilidad gigante. Aquí hay obras de infraestructura que se deben hacer, que son importantes. La primera línea del metro que está pronta a licitarse, tenemos que seguir las troncales de la avenida Ciudad de Cali y de la avenida 68 que van a alimentar el metro. Están los recursos aprobados por cupo de endeudamiento, pero no se han licitado cuando en los cronogramas estaban que la licitación debía hacer en 2018. Debemos seguir con esas obras importantes. Hay un tema muy importante, doctor Londoño, que es los semáforos inteligentes, un sistema con el que Bogotá ha soñado por más de 15 años y que los expertos afirman que van a reducir esos tiempos de movilidad en un 30%. Es un contrato que ya está firmado. Nació con todos los problemas, incluida una carta falsa por parte de la Procuraduría General, pues que se suponía era de la Procuraduría General de la Nación, pero el hecho es que ya está en proceso ese contrato. Tenemos que ponerle la lupa a ese contrato para que se haga bien, porque eso sí va a ayudar a reducir la movilidad en corto tiempo, porque las obras de infraestructura van a demorarse dos, tres, cuatro, cinco años y en eso no le podemos mentir a los bogotanos. Y hay una apuesta por la cultura ciudadana. Bogotá tiene que volver otra vez a respetar las normas, a que los carros no se queden en las intersecciones, a que la gente respete las hebras, los motociclistas y ciclistas también respeten su carril o vayan las bicicletas por las ciclorrutas. Todas estas medidas van a ayudar a que la movilidad mejore, porque son temas que la gente necesita ya. No puede esperar a que la ciudad sea planificada de forma diferente, porque es un daño, es un problema que está latente todos los días, que es el que más afecta. Y hay obras tan importantes que también se deben hacer, y en eso me comprometo como alcaldesa de Bogotá. Lalo, la avenida longitudinal de Occidente, que es una promesa de hace más de 40 años en Bogotá y no se ha hecho, y el Metrocable de San Cristóbal. El Metrocable de San Cristóbal tenía los recursos, estaba en el mismo cómpest que el Metrocable de Ciudad Bolívar, y se necesita. Es necesario y me comprometo a hacerlo. Compromisos claros, el tema de la semaforización, el tema de estos metrocables. Bueno, ustedes oyeron a Ángela Garzón, yo no voy a repetir su discurso, ni más faltaba que para eso están nuestros intervinientes. Sigamos en el mismo orden por ahora para que después lo invirtamos. Samuel Hoyos, ¿usted qué haría? Por la movilidad en Bogotá, porque ahora nos dicen que vamos a tener metro y que vamos a tener la carrera séptima, mientras tanto nos iremos a vivir. Yo no sé si... Y peatonalizar la Caracas. Y peatonalizar la Caracas. Que eso no estaba, doctor Londoño, en los diseños, no está. ¿Nos vamos a Chipaque o a dónde a vivir? Porque aquí no se va a poder. Aquí no se... Donde de verdad inician esas dos obras al mismo tiempo, pues esto es una catástrofe. Usted lo mencionó, usted habla de la semaforización, de la necesidad de hacer una cosa racional, pero de construir las obras, de ser eficaz. ¿Y usted qué dice, Samuel? Doctor Fernando... Es Samuel Hoyos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en el futuro. Y la ciudad hay que repensarla, Bogotá hay que repensarla. Es inhumano que un bogotano, una madre cabeza de hogar, un estudiante tenga que meterse cuatro horas al día en un sistema de transporte público que es incómodo, que es inseguro, que es ineficiente, que contamina, y pierda cuatro horas al día que podría invertir estudiando, trabajando, estando en familia, estando con sus hijos. Perdóname la interrupción. Viviendo. Viviendo. Haciendo deporte, descansando, estando con sus hijos, alejándolos de la calle, del consumo de drogas. Es que eso es política social. El transporte no solo hay que verlo como un problema de infraestructura, de vías. Es un problema de política social y de competitividad. Por supuesto, hay que hacer más obras. Hay que ampliar Transmilenio. Hay que ampliar la malla vial. El parque automotor crece un 20% anual y la malla vial ni siquiera un 1%. Hay que hacer el metro. Ojalá la segunda y la tercera línea del metro. No podemos hacer, cometer el error de construir simultáneamente el metro por la Caracas y Transmilenio por la séptima. Eso va a colapsar la ciudad y eso nos va, digamos, a desplazar a los bogotanos. Eso no puede hacerse. Hay que salir primero del metro y después pensar en la alternativa de movilidad para la carrera séptima que mueve un millón de personas o que requiere un millón de personas. Pero simultáneamente no se puede hacer y esa petición se la haré formalmente al alcalde Enrique Peñalosa. Por otra parte, hay que hacerla no solo hasta la calle 13, sino hasta la 170 para descongestionar todo el occidente de la ciudad y darle conexión al sur y al norte por occidente y que el tráfico pesado no tenga que ingresar al centro. Y eso se puede hacer con un gran corredor vial verde con arborización, etc. Pero hay que repensar la ciudad. La única solución de fondo es repensar la ciudad. Y yo creo que sí se puede hacer y hay que hacerlo. Hay que pensar en ciudadelas dentro de la gran Bogotá, llevándole a los hogares bogotanos cerca hospitales, colegios, zonas verdes, comercio, entretenimiento, empresas. Si nosotros reducimos los desplazamientos de los bogotanos, les vamos a ahorrar tiempo. Si nosotros reducimos los desplazamientos de los bogotanos de su casa al trabajo, les vamos a regalar tiempo a las familias. Si nosotros reducimos los desplazamientos, vamos a reducir la huella de carbono porque vamos a tener que consumir menos combustibles fósiles. Si nosotros reducimos los desplazamientos, vamos a darle tiempo a las personas para emprender, a las empresas para que sean más productivas. ¿Y eso cómo se hace? Primero, en el plan de ordenamiento territorial hay que priorizar los usos mixtos del suelo, densificación con adecuación urbanística y estimular a las empresas para que inviertan en la periferia. No es justo que usted tenga que meter a una madre cabeza de hogar que vive en el paraíso en Ciudad Bolívar, dos o tres horas, incómodan una lata de sardinas para llegar al centro de Bogotá a trabajar o al norte de la ciudad. Si nosotros le decimos a las empresas que inviertan en la periferia, que generen puestos de trabajo en la periferia a cambio de exenciones tributarias, de estímulos tributarios, seguramente lo van a hacer. En Bogotá se cierran al año 23 mil empresas. Muchas de esas empresas se van y se constituyen en municipios aledaños porque en Bogotá no hay condiciones para competir, porque el impuesto predial es confiscatorio, porque la valorización por obras que ni siquiera se han hecho impiden que las empresas puedan invertir acá y opten por irse y generen puestos de trabajo en otros municipios. Si nosotros les damos estímulos, vamos a traer la inversión y vamos a generar puestos de trabajo ahí para que los bogotanos no tengan que meterse cuatro horas en un trancón. Eso es política social. La verdadera política social es la generación de empleo, es la estimulación del aparato productivo, de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa, porque la política social no es regalar mercaditos, no es repartir subsidios. La única política social sostenible y de verdad es generar empleo de calidad y bien remunerado a los bogotanos y no tener que meterlos cuatro horas en un trancón. Si nosotros repensamos la ciudad y que cerca de los hogares tengamos todos los servicios, vamos a regalarle tiempo a los bogotanos. Eso es política social, eso es calidad de vida y eso es una medida efectiva y eficiente para la movilidad. Así que no solo es infraestructura, no solo hay que poner más buses, no solo hay que meter más metros, no solo hay que ampliar la malla vial, hay que reducir los trayectos de los bogotanos. Bueno, una verdadera revolución social, pero quienes juzgan son ustedes. Diego Molano, este tema de la movilidad es un tema dramático. Aquí nos dieron una cifra, será más exacta o menos exacta, pero anda por ahí, que el parque automotor crece 20% y las vías crecen un 1%. Ante eso, pues vamos a quedar en que volver al caballo, no sé cuál es la solución. ¿Usted qué propone, Diego Molano? Doctor Fernando, no es calidad de vida que los bogotanos, los estudiantes y todos lleguemos ya cansados al trabajo. No, eso es una cosa que no pareciera ser, pero le sucede a los bogotanos. No es calidad de vida que la angustia de un papá, sea que su esposa, su hija, su madre o la novia, monte en Transmilenio con el temor de ser manoseada o atracada fácilmente en Transmilenio. Eso es lo que hoy sucede y lo viven más de 2 millones y medio de personas que montan en Transmilenio diariamente. Si no se resuelven prontamente los problemas de Transmilenio, no vamos a mejorar la movilidad. La propuesta nuestra para mover a la ciudad de una forma diferente está enfocada en tres cosas. Primero, no da más esperar en el largo plazo. El alcalde Peñalosa ha comprado unos buses que suponen que a mejorar el sistema, que entrarán en operación dentro de dos años. Todavía no. Y va a construir unas troncales de Transmilenio que si acaso dejará adjudicadas este año, pero realmente estarán en ejecución. Son adjudicadas y amarradas. Claro. La expresión de él, ¿no? Amarrado. Amarrado y adjudicado, pero que realmente no resolverá el problema sino hasta dentro de cuatro años. Esto no va a más esperar. Lo que pasó este fin de semana en San Cristóbal y lo que pasó este fin de semana en la carrera en la Caracas, en la estación de la 76, no va a más esperar. O sea, aquí el 38% de las mujeres montan en Transmilenio personas que son acosadas todos los días. Dos personas acuchilladas en el sistema. Hay que tener un plan de choque para Transmilenio. Ese plan de choque en términos de seguridad y eficiencia debería lograr, hoy propongo yo, 10 acciones para ese plan de choque, pero le voy a señalar algunas. Lo primero, hay que montar un pie de fuerza de policía Transmilenio todos los días y especialmente por lo menos que en los buses en la noche patrulle la policía donde están sucediendo todos los problemas. Segundo, que haya, por supuesto, unas estaciones de control de armas a la entrada y a la salida de las estaciones críticas. Hay 10 estaciones críticas que sean móviles esas estaciones de modo que se controle lo que está sucediendo porque se disparó el uso de arma blanca. Unos centros de contacto en las estaciones para que las mujeres puedan llamar a denunciar, a actuar de lo que está sucediendo. Y hay que montar un plan, por ejemplo, para mientras que llegan los buses, por lo menos en las horas pico y que en los sitios express tengamos de estos buses amplios y articulados sin sillas para ver si logramos mover por lo menos en las horas pico las entradas y las salidas de Transmilenio. Hay que tener un plan de choque para Transmilenio ya. Eso no espera un año y medio, no espera dos años, no podemos esperar cuatro años porque la situación de angustia es terrible. Calificación de solo satisfacción con Transmilenio, 13% de todos los usuarios, la más baja desde que se creó el sistema. Eso no puede continuar, hay que tomar decisiones y hay que actuar. Segundo, en el mediano plazo, gerencia, porque los problemas no son solo de infraestructura. ¿Por qué el día sin carro, doctor Fernando, todo mundo dice que Transmilenio funciona bien y el resto de los días no? Porque sacan los buses completos, rediseñan las rutas, tienen la operación completa. Al sistema de transporte le falta gerencia, por eso además del rediseño de las rutas necesitamos cosas sencillas que tienen todas las capitales del mundo, lo tiene Sao Paulo, lo tiene México, gerentes de vía. Un gerente de vía se encarga de la carrera séptima, por ejemplo, de la avenida 68, de la avenida 30, en donde el gerente de vía va a tener una moto, un dron, una ambulancia. Si se va a un carro, lo levanta en cinco minutos para que la vía fluya. Si el Transmilenio se va, levanta con la grúa para que la vía fluya otra vez, se asegura que esté en buen mantenimiento. Eso tiene todas las ciudades del mundo, no requiere muchos recursos, es el caso de gerencia. Y lo otro, 20 obras que hemos identificado en unos talleres democráticos que ayudan a mejorar la movilidad de toda la ciudad. Le voy a poner un ejemplo, ayer estábamos ahí volanteando en el Titán de la avenida Boyacá, entre la 106 y antes de la 80. Un trancón de 45 minutos, porque en el puente de la 116 se cierra de cuatro carriles a tres y vuelve, antes de la 80 se abre otra vez a cuatro carriles. Usted solo hace un ajuste en esa vía, crea un carril adicional y vuelve la avenida Boyacá a fluir nuevamente. Se necesita gerencia en este caso. Y el tercer programa, por supuesto, las obras de infraestructura, porque si no hacemos infraestructura, no se puede avanzar en la ciudad. Y ahí la infraestructura hoy, doctor Londoño, y usted que ha tenido todos estos debates, está financiado en el Consejo de Bogotá, le aprobamos al alcalde Peñalosa más de 30 billones de pesos para ejecutar en obras de infraestructura. Está financiado el metro, está financiada la avenida Ciudad de Cali, está financiada la avenida 68. Es necesario comenzar a ejecutar esas obras. Yo por eso lo que he dicho es, como alcalde, no me voy a meter en más discusiones si el metro elevado o el metro subterráneo, no. El metro no es de Petro, el metro no es de Peñalosa, es de los bogotanos, no lo merecemos. Si el alcalde Peñalosa lo deja adjudicado, lo vamos a construir, porque esas obras necesitan comenzar a tener ejecución para mover a la ciudad. Por supuesto, hay una obra que hemos planteado adicional a ese plan. El alcalde Peñalosa, de 228 obras que tenía en su plan de desarrollo, solo va a entregar 75 y solo va a ejecutar 2 billones de pesos. Por eso, lo que nosotros necesitamos es ejecutar ese plan de obras que ya se aprobó, que van a servir a la movilidad que tendrán en el metro y que tendrán en el Transmilenio. Lo que no podemos, eso sí, como responsabilidad, es dejarle esa plata amarrada y organizada a la izquierda en la próxima alcaldía para que ellos lleguen a ejecutar todas las otras obras o hagan todo tipo de desastres o corrupción con unos recursos que finalmente, después de muchos años, logró acumular la ciudad para ejecutar esas obras de infraestructura. Pero en obras de infraestructura, prioridad el metro, prioridad estas troncales complementadoras de Transmilenio con la avenida 68 de la ciudad de Cali y, por supuesto, la avenida Boyacá, que la había prometido el presidente Santos y al final, como siempre, se corrió y no se la entregó a Bogotá porque esos recursos habían debido ser asignados a Bogotá. Doctor Londoño, suele una cosita para decirle a Diego, no va a ganar la izquierda, vamos a ganar alguno de nosotros. Por eso la responsabilidad de ejecutar esos recursos. Sí, yo sentí un frío por aquí en la espalda cuando mencionaron que podíamos tener otra tragedia de izquierda en Bogotá. Bogotá no aguanta otra izquierda más y eso, pues, sin contar dónde está el doctor Peñalosa, que sería bueno averiguarlo. Pero yo creo que no van a ser 12, sino 16 años de una izquierda, una avergonzante y otra que se expresa como tal. La seguridad. Como tengo mis perversiones de formación y de profesor, digo que la seguridad es un valor jurídico fundante. ¿Eso qué significa? Que sin seguridad no hay nada. No estoy diciendo que sea el más alto valor jurídico, no. Estoy diciendo que sin ese, lo demás no funciona. Y resulta que la gente en Bogotá tiene miedo. No hay derecho a que una mujer se monte en Transmilenio a ver qué es lo que le va a pasar en el camino. No hay derecho a que una persona deje su casa y diga, ¿y qué voy a encontrar cuando regrese? No hay derecho a que alguien saque un dinero de un banco diciendo, y afuera me pueden estar esperando los fleteros. No puede ser y la ciudad está carcomida por el cáncer de la inseguridad. ¿Usted qué haría, Samuel Ollos? Doctor Fernando, coincido y cuando yo sea alcalde de Bogotá mi prioridad va a ser primero la seguridad, segundo la seguridad y tercero la seguridad. De nada nos sirve tener muy buenas ciclorrutas si se roban 6 mil bicicletas al año. De nada nos sirve tener muy buenos colegios si a los niños los inducen al consumo de drogas a la salida de clases. De nada nos sirve tener un sistema de transporte eficiente, limpio, cómodo, si nos roban el celular cada vez que nos montamos. La seguridad es la primera obligación del Estado y la seguridad es la garantía de los derechos y las libertades de los bogotanos. La seguridad no es un capricho. La seguridad es la protección y la defensa del más débil, del más vulnerable. Es que la inseguridad no discrimina. La inseguridad afecta a ricos y a pobres, a jóvenes, a viejos, a estudiantes, a profesionales. Por eso la seguridad tiene que ser el pilar fundamental de mi administración. ¿Qué hay que hacer? Por un lado Bogotá tiene un déficit del pie de fuerza cercano a 9 mil efectivos. Ciudades como Popayán, Tunja, tienen cerca de 600 policías por cada 100 mil habitantes. Los bogotanos tenemos un poco más de 200 policías por cada 100 mil habitantes. Estamos por debajo de la media nacional. Pero eso depende de la nación. Necesitamos que el gobierno nacional le entregue más pie de fuerza a Bogotá. Mientras logramos eso, porque es costoso, hay que vincular a los miembros de la reserva en un cuerpo de policía cívica para Bogotá. Es decir, hombres y mujeres de la policía, del ejército, que han recibido un entrenamiento, que han prestado más de 20 años de servicio, que la comunidad los respeta, los quiere, los valora, que conocen de seguridad ciudadana, que conocemos de su hoja de vida y de su trayectoria y ya están pensionados porque se han retirado, el distrito los puede vincular a un cuerpo de seguridad para tener entornos escolares seguros, por ejemplo, y controlar y perseguir el microtráfico, que hoy es una de las principales amenazas de esta ciudad. Para cuidar Transmilenio y que los bogotanos nos podamos sentir seguros. Es que los bogotanos tenemos derecho a vivir sin miedo, a salir a un parque con nuestros hijos y que no haya un jíbaro, que no estén los adictos consumiendo bazuco y marihuana en el parque donde deben estar jugando nuestros hijos, a caminar por un andén y que esté iluminado, que estemos protegidos. Esos miembros de la reserva nos pueden ayudar a crear entornos escolares seguros, a cuidar los parques, a cuidar Transmilenio. Necesitamos también ampliar el pie de fuerza, pero el pie de fuerza en justicia. No es posible que una ciudad como Bogotá, de cerca de 8 millones de habitantes, tenga apenas 150 jueces penales. Hay que aumentar el número de jueces, de unidades de reacción inmediata, de fiscales. Bogotá también necesita ampliar la cárcel distrital. Tenemos un hacinamiento cercano al 140%. Una cárcel distrital, pero en alianza público-privada, en concesión, donde los presos tengan la oportunidad de trabajar. Un preso le cuesta al Estado al año cerca de 11 millones de pesos. Hay que ponerlos a trabajar, no solo para que ayuden a costear su sostenimiento, sino para que recuperen una capacidad laboral, para que adquieran el aprendizaje de un oficio y cuando salgan no vuelvan a delinquir, sino que puedan sacar adelante a sus familias trabajando. Una cárcel por concesión. Necesitamos inteligencia y tecnología. Hay que ampliar el número de cámaras en Bogotá. Hoy la tecnología es una herramienta muy eficaz. Tal vez más eficaz que poner un policía en cada esquina es tener cámaras que nos permitan reaccionar de manera inmediata contra el delito y prevenirlo. Bogotá necesita un centro de comando y control. El C4 que tenemos hoy es insuficiente. Sería un buen centro satélite, pero hay que hacer un centro de comando y control como el que hicieron en Ciudad de México. ¿Eso es costoso? Sí, pero es más costosa la inseguridad. Necesitamos vincular, por ejemplo, a las empresas de seguridad privada que tienen cerca de 180 mil guardias de seguridad en Bogotá, 2 mil patrullas, cámaras, las cámaras de los privados conectados con la policía, las que dan al espacio público para que reaccionemos de manera efectiva contra el crimen. Pero lo más importante en la lucha contra el crimen y la lucha contra la inseguridad es una ciudadanía activa y organizada. Redes de ciudadanos cooperando. Los taxistas, los tenderos, los ferreteros, las amas de casa, los estudiantes, cooperando con las autoridades, denunciando de manera oportuna. Es que si nos cuidamos entre nosotros, eso es efectivo. Si yo estoy pendiente que en mi cuadra no estén atracando a los niños que montan en bicicleta, si yo cuido a los hijos de mi vecino, seguramente mi vecino va a cuidar a mis hijos, si yo estoy pendiente que no haya un jíbaro vendiendo drogas en el parque del barrio, denuncio de manera oportuna a la policía, tengo un chat de vecinos, tenemos alarmas comunitarias georreferenciadas. Si nosotros nos organizamos, vamos a ser efectivos contra el delito. No podemos ser indiferentes con la seguridad del otro, no podemos ser indiferentes cuando violan a una niña en nuestro barrio, no podemos ser indiferentes cuando apuñalan a un niño por robarle la bicicleta, no podemos ser indiferentes cuando hay un jíbaro expendiendo drogas. Una comunidad organizada, redes de ciudadanos cooperando, informando a las autoridades, van a ser de Bogotá una ciudad más segura. Esto ya está inventado, esto se hizo en Colombia y funcionó. Hay que profundizar este modelo porque eso es lo único que nos va a permitir combatir por la seguridad. Y por último, urbanismo seguro. Si las calles están en buen estado, si los andenes están iluminados, si los parques están en buen estado y no tienen grafitis vandálicos, si las calles están bien, los ciudadanos nos sentimos seguros y salimos. Si no, van a ser los ladrones quienes se sientan seguros en la calle. Pero si todos los ciudadanos nos comprometemos con la seguridad, la seguridad mejora. Hay que controlar el flagelo del microtráfico. Y en esto Bogotá no es aislada del resto del país, hay que pedirle al gobierno que reinicie de manera inmediata la aspersión y la fumigación de los cultivos ilícitos. 240 mil hectáreas de coca en Colombia hacen metástasis en Bogotá y en todas las ciudades del país y están induciendo a nuestros niños a consumir sustancias psicoactivas que generan una dependencia. Hoy tenemos alrededor de 10 mil habitantes en situación de calle en Bogotá. A esas personas hay que darles un tratamiento y yo me voy a ir en contra de la Corte Constitucional porque impide que nosotros protejamos los derechos de esas personas. A ellos hay que tratarlos y no hay que esperar a recibir su consentimiento. Es que una persona que ha perdido su voluntad, su capacidad de decidir por la adicción al bazuco, no puede tener la autonomía para decir si se somete o no a un tratamiento. A esas personas hay que ayudarles a recuperar su vida familiar, su vida laboral, hay que ayudarles a recuperar su independencia, su libertad. Así que mano dura contra el traficante, cero tolerancia con el microtráfico. Penalizar a quien tenga droga alrededor de los entornos escolares, pero con el adicto, que es un enfermo, hay que tener corazón grande, hay que ayudarlo a salir de la adicción, hay que ayudarlo a recuperar su vida, su autonomía, su proyecto de vida, su familia, su capacidad de trabajar y les vamos a dar la posibilidad de hacerlo en unas granjas, en unos lugares de tratamiento, a las afueras de la ciudad donde aprendan a trabajar, donde aprendan un oficio, donde su familia los pueda visitar, donde reciban un tratamiento médico. No puede ser que la corte diga que está protegiendo sus derechos cuando están comiendo, escarbando en la basura, cuando viven debajo de un puente entre los excrementos, cuando no tienen la posibilidad de contactar a su familia y cuando no deciden qué hacer sino consumir bazuco y están dispuestos a delinquir para conseguir la sustancia. Así que en materia de seguridad, creo que eso es lo que tenemos que hacer, pero entre todos podemos hacer una ciudad más segura, doctor Fernando. Bueno, mi obligación es dar igualdad de oportunidades de manera que a Samuel en su excelentísima disertación se le fue el tiempo, pero ustedes también. Perdón, doctor Fernando, es que me emocioné. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Pero es un tema muy sensible para mí, es la bandera. Pero mi oficio es la equidad de manera que tengan la seguridad y que ustedes dispondrán del mismo tiempo. Diego Molano, ¿usted qué propone en materia de seguridad? Doctor Fernando, dos son las fuentes de inseguridad en Bogotá. En primer lugar, el microtráfico, que es un megatráfico realmente, porque lo que está sucediendo en Bogotá es un negocio de más de 600 mil millones de pesos al año. Tenemos 405 ollas identificadas en la ciudad que se supone, dicen, son manejadas por jíbaros. Pero la verdad es que no, aquí lo que tenemos es unos grupos narcotraficantes metidos que tienen que ver con las disidencias de la FARC y del DLN. O pregúntele a la persona capturada por el atentado de la Escuela General Santander si no fue capturada por una llamada que le hizo a un grupo, un jíbaro de seguimiento, donde dijo, me tengo que esconder porque le dimos un bombazo a la Escuela General Santander. Estos no son unos grupitos de jíbaros ahí en la esquina. Aquí tienen influencia las disidencias del DLN, los grupos de megatráfico a nivel nacional que aquí no se quieren hacer creer que eso es un problema pequeño de unos jíbaros en una esquina que cuelgan tenis en los parques. El negocio del megatráfico es la amenaza más grande para seguridad que tiene Bogotá. Por lo tanto, la prioridad fundamental frente a ese delito es decisión política. Ustedes me verán en los barrios de Bogotá como alcalde tumbando las ollas que todo el mundo sabe dónde está, que las denuncias y que nada pasa. Es olla que tumbamos, ahí montamos un punto creativo y de cultura para los jóvenes. Aplicamos extinción de dominio exprés y aseguramos que ahí los niños y los jóvenes vuelvan más bien en vez de andar fumando y metiendo vicio como los obligan estos grupos buscando solucionar un problema dándoles espacios creativos. Primera decisión, esa es contundencia política. Segundo, contundencia de recursos. Nosotros ayudamos a crear la Secretaría de Seguridad, fue de autoría de la bancada del Centro Democrático, pero hoy solo tiene 500 mil millones de pesos. La pasamos de 200 mil millones de pesos de presupuesto que tenía Petro a 500 mil millones, pero Bogotá debería necesitar una inversión de un billón de pesos. La seguridad solo se logra si hay garantía de inversión y tenemos que llevar a esa inversión. Y lo tercero, por supuesto, esto requiere entender muy bien cómo es que funciona el fenómeno y dónde se rompe el ciclo que están utilizando los grupos de microtráfico. Doctor Fernando, aquí se llama una cosa el círculo del mal. Se paran en la puerta del colegio. Primero le regalan la papeleta. Luego lo que lo envician, lo obligan a robar en la esquina. Ahí comienzan los asaltos a mano armada. Luego lo sofistican y lo mandan a robar en las estaciones de Transmilenio de los celulares. Y luego les envían a esos jóvenes a que vayan al centro de la ciudad, le cambien el número y medio al celular y comienza el tráfico internacional de celulares. Y luego a los más sofisticados los llevan a las bandas de apartamenteros, a las motos que están robando carros al lado y al lado en el norte de Bogotá. Y aquí ese es el círculo del mal. Por eso hay que combatirlo con contundencia, porque lo que está de fondo es que estos grupos entendieron que están instrumentalizando y desapareciendo una generación de jóvenes colombianos y bogotanos a partir del delito. Perdóneme, Diego, y a las niñas las prostituyen. Totalmente, totalmente. Y el caso de los venezolanos, gravísimo. Pequeño detalle. Que era lo que pasaba en el distrito creativo del Bronx. Por eso, ¿cómo desmantelamos el microtráfico en Bogotá? Primero, contundencia política, voluntad política. Pero tenemos que tener una fuerza especial, tipo mega, como la que tenía el presidente Uribe, pero allá recuperando las zonas, aquí para desmantelar los grupos de microtráfico. Eso no se desmantela con auxilares batilleres en la esquina con un celular. Aquí se requiere una fuerza especial de policía, con fiscalía, con Dijini, con inteligencia para desmantelar esas bandas. Segundo tema que hay que tener en ese ejercicio de combate al microtráfico. Una propuesta que hemos hecho, doctor Fernando, que se llama una policía propia para Bogotá. ¿Cuál es la policía propia para Bogotá? Es una policía utilizando la ley de policía que establece que Bogotá, con el permiso de la policía metropolitana, con base en un acuerdo de la ciudad, porque será presentado, se crea una policía propia para Bogotá en coordinación y bajo el mando de la policía metropolitana. Pero lo que no puede seguir pasando es lo que nos ha sucedido con todos los últimos alcaldes. Todos prometieron incremento de pie de fuerza, lo hizo el presidente Santos la vez pasada en un atraco en Chapinero, le dieron 2.000 policías a Bogotá, pero no sabían que habían quitado 2.000 policías en los últimos dos años. No pasó nada. Bogotá no tiene pie de fuerza desde hace 12 años. Se limitó la capacidad operativa. Bogotá tiene que tomar decisiones de fondo y le tiene que financiar ese pie de fuerza de policía en coordinación con la policía metropolitana y bajo su mando. Serán hombres uniformados, reclutados en Bogotá, formados especialmente para los temas de Bogotá, para que cuiden Transmilenio, para que cuiden los parques y para que cuiden particularmente los colegios, 45 colegios en riesgo con fenómenos de microtráfico identificados en Bogotá. A ellos destinaremos ese pie de fuerza. Y para terminar, dos temas que son esenciales en seguridad en Bogotá. Esto tiene que ver con la falta y apatía de los ciudadanos frente a la seguridad. Aquí la izquierda le vendió a los bogotanos, a las juntas de acción comunal, a los presidentes de las administraciones, que la seguridad era una cosa superflua, que la seguridad era un tema que no se iba a invertir porque ese era de un grupo de gente loca que creía que se gastaba la plata en seguridad y que debía gastársela en lo social. Y los ciudadanos perdieron compromiso con la seguridad. Por eso, a partir de la red cívica de seguridad que ha lanzado el gobierno nacional en Bogotá, vamos a liderar esa red cívica, por supuesto, donde estén los taxistas, los tenderos, las juntas de acción comunal, pero en especial necesitamos vincular hoy a los conjuntos residenciales. Los conjuntos residenciales son los objetos de mayor atraco y donde están pasando las peores cosas en Bogotá. Usted babosa, doctor Fernando de Ollentes, y esa es la nueva Bogotá. Las ollas ya no están en casas, están dentro de los apartamentos que entregaron en los últimos dos años. Hay tres o cuatro apartamentos dentro de los conjuntos residenciales que son conjuntos de mil, dos mil habitantes en donde suceden las ollas y ahí sí ni entra la policía. Allá están a merced de esas personas, todo el mundo paniqueado, nadie se mueve y por eso es importante vincularlos en estos esfuerzos de seguridad. Y por último, este esfuerzo de justicia. Hoy, un policía captura a uno de estos jíbaros, lo lleva a la URI, se demora ocho horas, le tiene que gastar el almuerzo, el desayuno, permanecer con él, dejar su puesto abandonado y al final la reincidencia vuelve y pasa. Lo sueltan y a los dos días está la persona en el barrio porque se vino desde la URI donde lo soltaron y está ahí otra vez amenazando a los ciudadanos. Nosotros necesitamos que la justicia opere. Hoy tenemos siete unidades de reacción inmediata, el distrito va a apoyar tres más y esas tres más deben estar localizadas en las localidades más complicadas. En Ciudad Bolívar, donde no hay URI, en Suba, donde no hay URI y particularmente en Bosa, donde no hay URI. Allí es donde están sucediendo una parte importante de los delitos que es necesario retomar. Y por supuesto, tenemos que avanzar en la seguridad y la justicia de las pequeñas causas. El código de policía colapsó la ciudad. Hoy, si usted quiere resolver una riña en una localidad como Suba, ese código de policía, ¿qué hace? Que como al alcalde local le toca hacer de todo, hoy está colocando los despachos comisores, por ejemplo, para resolver el problema de una riña de un arrendatario en el año 2023 para resolver el conflicto. Mientras tanto, ya se mataron, se acuchillaron, hicieron, sucedieron de todo porque la justicia no está operando en Bogotá. Una de las prioridades para nosotros era estrenar el apellido de la Secretaría de Seguridad, que es la Secretaría de Justicia. Y eso implica trabajar en la prevención de la delincuencia juvenil. Seis mil jóvenes en los últimos dos años, oigan bien esa cifra, seis mil entraron al sistema de responsabilidad penal adolescente. Eso quiere decir que en Bogotá seis mil jóvenes cometieron un delito y ya fueron sancionados. Ese es el mismo número de desmovilizados en el proceso de paz con las FARC. Y aquí ya nos pasó en dos años. Son jóvenes, 80% de ellos consumidores que están penalizados por un atraco. Aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande de prevención de la delincuencia juvenil. Se nos está robando a la juventud esos grupos de criminales y narcotráfico y por eso la prevención con ese grupo de jóvenes particularmente debe ser una prioridad. Usted está hablando con una víctima de esa delincuencia juvenil. La bomba me la puso a mí un muchachito de 16 años. Y luego lo llevaron al Redentor. Y ya está libre. Y allá estuvo, yo conocí el caso después. Allá en el Redentor lo tuvieron todo el tiempo y enseñándole a los otros. Y ya está libre porque demostró que era de las FARC. El problema de la delincuencia juvenil, tantos problemas en esta ciudad respecto al valor jurídico fundante. Insistimos, no es el más alto valor, pero sin seguridad no hay nada. Doña Ángela, ¿usted qué opina? Sí, totalmente. Ángela Garzón. Totalmente de acuerdo, doctor Londoño. La seguridad es el valor jurídico fundante. Mis propuestas las construí recorriendo la ciudad. Hice unos talleres que se llaman Transformando Bogotá en diferentes localidades de la ciudad donde asistían diferentes personas, amas de casa, profesionales, pequeños empresarios. y todos nos ayudaron a contarnos cuáles eran las problemáticas principales. Yo creo que todos lo sabemos, seguridad, movilidad, educación, salud en la ciudad, pero sobre todo nos ayudaron a construir soluciones. Habían personas expertas y quiero agradecerles a los cientos de personas que participaron y nos ayudaron a construir nuestras propuestas. Uno de los temas que más preocupaban a la gente con respecto a la seguridad es lo que pasa en el transporte público todos los días, en Transmilenio, los robos, el acoso sexual, todos los problemas que estamos viendo cada día y la gente pide una solución que ya está empezando a darse pero muy tibiamente, muy incipientemente que es policías encubiertos en todo el transporte público de Bogotá. Esto ha funcionado en ciudades como Nueva York y en otras ciudades del mundo donde la gente sepa que van los policías pero no los ven y se sienten seguros y que actúen cuando vean algún crimen en el transporte público. Esta fue una solicitud que hicieron en diferentes barrios de la ciudad personas de diferente componente social y que tenían diferentes profesiones y todos nos pedían esto. Fortalecimiento del centro y comando y control de Bogotá. Necesitamos invertir en la tecnología. Necesitamos por ejemplo que las cámaras que están en Transmilenio estén interconectadas con las que tiene la policía. hoy no lo están. Falta mucha tecnología en Bogotá para que podamos realmente combatir a la delincuencia y combatir el crimen. Necesitamos que las cámaras privadas que muchos ofrecen, uno va a muchos edificios privados de propiedad horizontal o va a diferentes empresas, tiendas de los barrios que tienen cámaras y se las ofrecen a la policía para que estén interconectadas y por temas de tecnología no se pueden interconectar. Tenemos que trabajar en eso para que la tecnología sí sea una herramienta que funcione en Bogotá. Priorizar la prevención social de los jóvenes. Ya usted hablaba doctor Londoño como un joven fue el que hizo el atentado de la bomba que casi acaba con su vida y es un problema que estamos teniendo muy grande. Necesitamos trabajar sobre la delincuencia juvenil y aquí entra un problema. Todos sabemos del déficit de pie de fuerza que tenemos en Bogotá pero sobre todo tenemos déficit en una policía que hoy es muy importante y es la policía de infancia y adolescencia. Solo 229 agentes en Bogotá para los tres turnos. Cuando rectores de colegios llaman y dicen miren estos menores están delinquiendo los que están fuera de los colegios reclutando a menores dentro de los colegios para que sean delincuentes son menores de edad también. Un rector llama a la policía y tiene que esperar hasta que vaya un agente de infancia y adolescencia. Esto es muy importante porque así no se puede actuar y con solo 229 agentes para toda la ciudad imagínense cuánto tienen que esperar. Hay rectores que la policía llega a la semana del día que llamaron donde ya no está el delincuente que estaba. Este es un tema muy importante. En Transmilenio solo tenemos 666 policías entonces tenemos que priorizar qué tipo de policía queremos. Si no se puede el incremento todavía porque es costoso y por esto nunca se puede hacer el incremento del pie de fuerza si priorizar el tipo de policía que necesita Bogotá. Necesitamos fomentar la participación comunitaria para fortalecer la seguridad ciudadana. Esos son ejercicios que ya he hecho como concejal. En algunos barrios de la ciudad nos hemos unido vecinos que están organizados, la policía pero también entidades del distrito. En estos grupos que creamos de WhatsApp están el DADEP que es el espacio público, está la Secretaría de Movilidad, está la UAES para el tema de luminarias y basuras, está Integración Social para dar oportunidades de trabajo y también manejar la problemática de los habitantes de calle, está la Secretaría de Educación por si estamos viendo menores que están desertando de los colegios. Todos los vecinos se unen, crean este chat, lo hemos hecho exitosamente en el barrio Moravia 2 de Kennedy, lo hemos hecho en el barrio La Macarena, lo hicimos en el barrio El Batán también y cuando están estos grupos funcionan, la gente ve que hay respuesta de las entidades y de la policía, sigue cooperando, sigue denunciando y eso ayuda a mejorar la seguridad, hay que hacerlo por barrios, hay que hacer que los vecinos se motiven a hacerlo y cuando están las instituciones, no solo la policía, los vecinos se sienten más seguros, se sienten apoyados por la institucionalidad. Es importante que alcalde y secretarios, yo como alcaldesa, salgamos a las calles, estemos recorriendo las calles escuchando a la gente, no montando bicicleta porque esto pasan de paseo y no escuchan a la gente, saliendo a las calles a caminar y a los barrios y fijarse cuáles son las denuncias que están haciendo la gente, acceso a la justicia, es muy importante, para el ciudadano denunciar es un dolor de cabeza y no cree nada más en eso, había en Bogotá al principio de esta administración una aplicación que se llamaba Seguridad en Línea que sí ha funcionado en Medellín y no funcionó en Bogotá, ahora está la línea de la fiscalía a denunciar supuestamente, pero es una aplicación que nunca funciona, entonces la gente no cree en eso, nadie se acerca a una URI para ir a denunciar a la Fiscalía General de la Nación, hay que hacer se la lleva el diablo, se la lleva el diablo, lo dijo Diego, el que va a denunciar ese es peor que el delincuente, a ese sí se lo lleva el diablo, o a las comisarías de familia, por ejemplo, yo que soy mujer, las mujeres que son víctimas de violencia, de abuso sexual, se acerca a una comisaría de familia y es una verdadera pesadilla muchas veces, desde el vigilante que está en la puerta las trata mal, entonces hay que trabajar en el acceso a la justicia en Bogotá, en que se pueda denunciar, ojalá desde aplicaciones para que la gente no tenga que volver a sufrir otra vez denunciando y tenemos que trabajar de la mano con el gobierno nacional para que haya justicia, porque sí está pasando en los barrios algo muy grave, la policía detiene al delincuente que al otro día está en el mismo barrio y el mismo delincuente va después a amenazar al policía que se lo llevó y a la persona que lo denunció, entonces a la gente aquí no quiere denunciar, los mismos policías a veces les da miedo porque dicen pero al otro día lo sueltan y este señor viene a amenazarme y me va peor, entonces tenemos que rodear también a la policía, con quienes sean corruptos, con quienes estén extorsionando, mano dura, pero rodear a la policía nacional porque está muy desprotegida, en el transporte público que ya lo hablaba que es tan importante, esos policías se sienten absolutamente huérfanos, no se atreven a acercarse a quienes se están colando ni nada, tienen miedo, tienen pánico, son policías sin experiencia, por eso necesitamos una fuerza especial y policía encubierta dentro del transporte público, es importante también el incremento del pie de fuerza pero todo el mundo dice que faltan los recursos, entonces priorizar la policía, necesitamos la erradicación de puntos de venta de artículos robados, aquí todos, creo que no se necesita inteligencia para saber en Bogotá dónde venden los celulares robados, las bicicletas robadas, tenemos que actuar con mano dura y erradicar esos puntos al igual que erradicar los puntos donde hay explotación sexual y comercial, en el barrio Santa Fe lo podemos ver, yo lo he denunciado muchas veces porque uno de los temas en los que trabajo es contra el abuso sexual infantil y la explotación sexual y comercial y tenemos que ir y erradicar esos puntos, yo celebro por ejemplo la intervención que se hizo en el Bronx porque ahí se salvaron más de 133 niños que cada día sufrían vejámenes que estaban siendo explotados sexual y comercialmente que los torturaban y por eso lo aplaudo y todos esos puntos en Bogotá tienen que acabarse y digo ni siquiera se necesita inteligencia todos sabemos dónde están lo denunciamos cada día y no pasa absolutamente nada tiene que haber mano dura para esa delincuencia sobre todo en temas contra los menores de edad y tenemos que seguir trabajando en una cultura ciudadana que ayude a que la gente denuncie pero sintiendo confianza en la policía sintiendo confianza en la justicia y sintiendo confianza en las instituciones le cuento algo por ejemplo hablaba con alguien que trabaja al interior de Transmilenio que capacitó a varias personas y nos decían a veces hay policías de Transmilenio que tienen información o gestores dentro de Transmilenio que no saben a quién ir a darle la información no saben institucionalmente a quién se la deben dar entonces falta de coordinación y eso no es más recursos eso no es más plata eso es hacer una gerencia real del distrito es que alcalde y secretarios estén en las calles estén pendientes escuchen a los ciudadanos hoy tenemos las redes sociales y así la denuncia puede empezar a funcionar que la gente empiece a denunciar anónimamente y uno como autoridad civil que va además con escoltas que no debe tener miedo de meterse a ningún lugar de Bogotá pues vaya a mirar lo que pase y erradique esos puntos de delincuencia de artículos robados de explotación sexual y comercial bueno yo estoy en un grave peligro porque el tiempo nos devora pero si yo paro este debate me van a matar es a mí entonces como no quiero correr riesgo les voy a hacer una última pregunta ruego que sean austeros con el tiempo pero es una pregunta que todo el mundo se hace ya empezaron los problemas cuando llegaron o están llegando o van a llegar se sabe los recibos del impuesto predial pero es que no han llegado los de valorización que son otro impuesto predial que le montaron a la gente a la gente pero a las empresas a las que usted quiere atraer doctor Molano les dicen que son dos veces y media el impuesto predial aquí quiero iniciar doctor entonces esto es inmanejable la cuestión de los impuestos ustedes han propuesto mil cosas y que se necesita plata claro que se necesita plata para todo pero se necesita más plata o se necesita gastarla mejor cada uno de ustedes dirá lo que le parezca porque no puede ser que digamos no que venga la gente a Bogotá pero eso sí aquí los estoy esperando con el hacha del impuesto predial y del impuesto de valorización que llega a unos niveles insostenibles para la persona natural y para las personas jurídicas vayan al norte de Bogotá y miren el si arrienda se vende ese es un INRI para la ciudad Diego Molano doctor Londoño Bogotá tiene un presupuesto de 25 billones de pesos el impuesto predial más o menos está rondando los 3.5 el ICA que es el industrio de comercio alrededor de los 3 el resto de la financiación pues viene por otros valores transferencias otros 3 billones de pesos Bogotá tiene una cultura tributaria de mostrar los bogotanos pagamos impuestos cumplidamente sin embargo lo que hemos evidenciado en los últimos años es que se agotó la capacidad fiscal de los bogotanos y de hecho hay algunos casos que los impuestos son confiscatorios particularmente se ha presentado con el tema del predial y con la valorización dos temas relacionados con el predial el primero el predial nosotros esperamos que el proyecto de ley que acaba de presentar el centro democrático y otros partidos a nivel nacional que congele el predial por un tiempo permita dar un respiro a los bogotanos en ese sentido porque ese proyecto va avanzando a nivel nacional y es la única forma de garantizar que en Bogotá se pare de alguna forma el incremento desmedido porque de hecho nosotros hicimos una discusión en el consejo de Bogotá y el predial quedó limitado a incrementar el 20% nosotros proponemos que solo fuera la inflación y el alcalde Peñalosa lo llevó al 20% cuando usted tiene una economía que crece al 5 al 4 perdón al 3 al 3 el año pasado y una inflación de esa manera que tenemos entonces pues la verdad es que ahí está siendo confiscatorio crece la economía al 3 pero los impuestos al 20 bueno ese es un tema que no puede ser porque son confiscatores y lo aplican y en el caso de la valorización nosotros como centro democrático votamos en contra de la valorización por 3 razones primero porque las obras no eran prioritarios había un programa que tenía 220 obras el club si es muy importante un club de 80 mil millones de pesos claro con piscinas olímpicas y todo en la calle 80 de Bogotá super prioritario entonces ahí quedó evidenciado en esas obras que no eran obras prioritarias de esas ese total de esas obras la verdad es que es una valorización de casi un billón de pesos con obras que no eran prioritarios no había ninguna del sistema de transporte público ninguna por eso nosotros lo votamos negativamente lo segundo porque no atendía la capacidad de pago de hecho a nosotros nos decían no las empresas pueden pagar nosotros les decíamos mire ahí en Puente Aranda en Fontión así lleven años las vías sin pavimentar cuando este a mí me llegaron esta semana dos empresas que les llegó la sola valorización en 55 millones de pesos o sea la sola valorización sin incluir el predial de este año entonces realmente eso afecta la competitividad de las empresas y están metidas obras que realmente no agregan valor o volver a hacer yo pongo un ejemplo siempre venía 19 entre 127 y 134 esa obra yo la he visto hacer tres veces tres veces la he reparchado y ahora la metieron por valorización no esas obras se pagan con mantenimiento y lo tercero por lo cual hacia el futuro nosotros queremos utilizar el tema de valorización pero hay que ganarle confianza a la ciudadanía frente a los impuestos es que en la izquierda presentaron tres proyectos de valorización no cumplieron y los bogotanos perdimos confianza la valorización debería tener un nuevo estatuto primero que sea solo para obras nuevas segundo que sea para obras que realmente incrementen el valor no para reparcheos no para puentes de ciclorrutas que tienen otro puente igual a dos cuadras como pasa en la 116 que acaban de valorizar incluir en un puente en la 116 con autopista para una ciclorruta cuando en el puente de la 116 acaban de hacer una ciclorruta dos cuadros eso no es sostenible eso no considera la realidad del bolsillo de los bogotanos y lo que proponemos más bien son obras que se digan más bien hago la obra y luego le cobro la valorización cuando la gente la vea cuando la gente sienta la valorización la cobramos lo están haciendo en Medellín lo podemos hacer en Bogotá por supuesto en Bogotá hay que tener una línea muy delgada en lograr tener los recursos pero sin agotar la capacidad fiscal económica de los bogotanos hay gente en Barranquilla que dice cobrenme porque están viendo las obras y si no se ven las obras y si no hay valorización y si la gente no está bien pues no quiere pagar es apenas elemental doña Ángela exactamente doctor Londoño la gente Ángela Garzón candidata también por el Centro Democrático precandidata a la Alcaldía de Bogotá la gente en Bogotá no confía en la figura de valorización y iniciamos desde el año 2005 que se aprobó una valorización que se cobró en el año 2006 no se hicieron la mayoría de las obras y hasta el año 2013 se aprobó una devolución en el Consejo de Bogotá de esa devolución la gente solo tuvo dos años para reclamar y la mayoría no lo lograron hacer quienes lo lograron se demoraron más de tres cuatro meses en el trámite y quienes me están oyendo podrán corroborar eso o se acordarán el dolor de cabeza que fue por eso con intereses la devolución no sin intereses además se les comieron siete años de inflación y más del 50% no pudieron reclamar y la gente que lo está oyendo lo sabe porque dijimos no hasta valorización en el Consejo de Bogotá porque no había estudio de capacidad de pago la Corte Constitucional ya se ha pronunciado que tiene que haber el estudio de capacidad de pago aquí nos presentaron el informe de la compañía Radar que después muchos concejales salieron hace poco en televisión diciendo que no lo habían visto pero si estaba estaba en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo donde decía que cobraran el recibo es en el mes de diciembre porque ahí de pronto ya se iba a mejorar la economía por eso este recibo valorización que la gente ya está recibiendo todos los del eje industrial de la zona de Montevideo ya lo recibieron dice que con descuento se puede pagar hasta el mes de diciembre porque claramente la administración sabía que la gente estaba mal de dinero también dijimos no porque prorrogaba obras de valorizaciones anteriores en este acuerdo que el Centro Democrático votó no se aprobó prórrogas de obras que ya se pagaron con valorizaciones anteriores y además eran obras no prioritarios pero yo pasé del discurso al hecho doctor Londoño el día 7 de diciembre de 2018 demandé hice una acción de nulidad ante este cobro de valorización en el juzgado administrativo de Bogotá le estamos informando a la gente y aprovecho estos micrófonos para decirle antes de ir a pagar consulte qué ha pasado con la demanda estamos día a día revisando hasta el viernes no había pasado nada pero sabemos que hicimos una demanda juiciosa que el juez debe pronunciarse entonces que por favor antes de ir a pagar tienen plazo hasta diciembre para pagar con descuento lo revisen porque si llegan a pagar el juez falla a nuestro favor para la devolución ya la gente sabe que es un dolor de cabeza esta demanda está en trámite está esperando la va a coadyuvar a copi la va a coadyuvar también fenalco que se ha pronunciado al respecto porque es una valorización que no tiene sentido de los recibos que han llegado doctor Londoño en el barrio Cundinamarca estratos 2 y 3 recibos por 11 millones de pesos y la gente ya había pagado valorizaciones anteriores a pequeñas empresas le han llegado recibos por 60 70 millones de pesos en la zona de Montevideo la gente no tiene dinero hay empresarios que tuvieron que endeudarse para pagar el predial el año pasado y no saben cómo pagar esta valorización además por obras que no son prioritarias que las calles están mal sí pero además son calles que las han dañado algunas cementeras que están en ese sector que se habían ofrecido con el habían ofrecido arreglar las calles y el distrito decidió mejor presentar la valorización nos dijeron en el consejo que habían tenido participación es un cobro de valorización que afecta a más de 4 millones de personas hicieron la socialización con 796 personas dicho por el mismo distrito en el consejo de Bogotá entonces es un cobro que la gente considera injusto ridículo no se cree en esta figura en Bogotá por todo lo que ha pasado y además hay dinero para hacer obras Peñalosa tiene 30 billones de pesos de los cuales no ha ejecutado ni el 20% entre cupos de endeudamiento y vigencias futuras que nosotros votamos porque apostamos al desarrollo de la ciudad pero cuando hay una ejecución tan pobre por parte del distrito no puede ser que quiera cobrarle más a los ciudadanos si ya demostró que no tiene capacidad de ejecutar entonces recuerden por favor los oyentes que si les llegó el recibo de cobro de valorización antes de ir a pagar consulten que ha pasado con la demanda por favor bueno consulten y yo protesto porque nos estamos tragando un sapo muy grande ustedes dos y seguramente Samuel debe estar también en la misma hablan del descuento con que se paga eso es mentira no hay descuento es que si no paga tiempo tiene una multa es al revés es al revés pague sin penalidad hasta tal fecha de tal fecha en adelante paga con pena totalmente no hay descuento eso es mentira y nos tragamos al sapo tranquilamente bueno Samuel si se me emociona lo corto bueno bueno doctor Londoño trataré de ser austero en el uso del tiempo la principal causa de la informalidad en la economía bogotana probablemente es el exceso de presión fiscal por parte del distrito el distrito se ha dedicado se ha dedicado a estrangular al contribuyente y pues esto se ve en las calles ventas informales comerciantes que tienen que cerrar porque no son capaces de atender esa excesiva presión fiscal que recae sobre ellos gente que vende su apartamento perdóname que lo corte que vende porque porque no tiene no tiene como pagar el predial y ahora la valorización discúlpeme entonces no podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo del contribuyente perdóname la expresión pero los bogotanos están mamados de pagar unos impuestos carísimos que no se ven reflejados en una mejoría en su calidad de vida en la adecuación urbanística en la seguridad etcétera tenemos un predial que es confiscatorio lo que usted decía una pareja de pensionados la pensión sigue siendo la misma pero el impuesto predial incrementa un 100% tranquilamente les toca vender la casa que son los ahorros de toda su vida para poder pagar y eso ha generado un desplazamiento masivo de bogotanos a municipios aledaños que han tenido que vender su casa para irse a vivir a Mosquera a Soacha a Zipaquirá a Chía generando ciudades dormitorio alrededor de Bogotá y eso genera unas graves consecuencias en materia de transporte público en materia de contaminación en materia de ordenamiento territorial las empresas 23 mil empresas se cierran al año en Bogotá por la excesiva presión fiscal que recae sobre ellas aquí no hay condiciones para competir estamos ya digamos asfixiando al aparato productivo y entonces no ven otra alternativa distinta a irse de la ciudad a invertir en otro lugar porque Bogotá los está sacando entonces esa deslocalización productiva y laboral pues nos está generando un problema de empleo en Bogotá yo soy coautor de un proyecto de ley con el presidente Uribe el doctor Oscar Darío Pérez la bancada del centro democrático que pronto será ley de la república y impide que el impuesto predial crezca más del 75% de un año al otro frente al índice de precios del consumidor así que eso va esperamos que pronto sea ley de la república para que alivie un poquito esa presión que hoy tenemos los bogotanos frente a la valorización claramente es inconstitucional y así lo denuncié en su momento en el congreso de la república la valorización tiene que ser medible y cuantificable cuando se haga la obra demostrar que generó un incremento en el valor del inmueble no puede ser por un beneficio general no se puede cobrar valorización por beneficio general y en eso el responsable o el irresponsable ha sido el consejo de estado que ha permitido que se cobre valorización por obras que no se han hecho y cuando no se puede demostrar directamente un incremento en el valor del inmueble bogotá tiene que empezar a pensar en alianzas público-privadas fortalecer el modelo de alianzas público-privadas para hacer las obras infraestructuras y sociales que se necesitan no se puede seguir asfixiando al contribuyente nosotros tenemos que estimular el aparato productivo tenemos que atraer la inversión porque es que es la empresa privada la que genera empleo son los comerciantes los que generan empleo son los empresarios los pequeños los medianos los grandes nosotros no podemos el distrito no puede seguir siendo el principal enemigo del empresario y del comerciante nosotros no podemos desestimular la generación de empleo no podemos desestimular la formalización es que tener el 50% de nuestra economía informal impide que esas personas cuando lleguen a viejos tengan una pensión y puedan tener una vejez digna impide que contribuyan al sostenimiento del sistema de salud la mejor política social que puede tener la ciudad de Bogotá es la generación de empleo de empleo estable y bien remunerado pero si el distrito se dedica a espantar la inversión a expulsar a las empresas a expulsar a los contribuyentes pues eso no va a poder ser una realidad cuando yo sea alcalde de Bogotá voy a ser el principal aliado de los comerciantes de los empresarios para que generen empleo para que inviertan en los lugares más deprimidos de la ciudad eso se puede hacer si nosotros damos estímulos tributarios al final del día podemos recaudar más si nosotros formalizamos la economía bajándole la presión fiscal a quienes hoy están formalizados a quienes hoy son contribuyentes al final del día vamos a recaudar más es que el distrito se ha vuelto muy bueno para cazar dentro del zoológico entonces al formal a ese si le caen a ese si le cae la DIAN a ese si le cae aplicarle el código de policía a rajatabla incluso de manera arbitraria y sin contemplaciones pero no hacemos nada para formalizar al informal no hacemos nada para que quien hoy está evadiendo empiece a pagar no hacemos nada para poner a las empresas a que contribuyan pero también le corresponde al distrito darle esos alivios al contribuyente en Bogotá eso está impidiendo que sea una ciudad de propietarios que en lugar de estar buscando cómo irnos de la ciudad podamos adquirir nuestro propio apartamento que los hogares bogotanos sean dueños de su propio techo ese es un sueño de todos los bogotanos pero si nosotros lo seguimos estrangulando pues les vamos a impedir hacer realidad ese sueño así que a estimular el aparato productivo y la generación de empleo después de oír estas tres magníficas presentaciones que de su campaña y de su visión de la ciudad han hecho los precandidatos del centro democrático no surge sino una propuesta que yo me permito hacerles con todo respeto ustedes verán qué hacen con ella pero pero en fin denle a la ciudad la garantía de que sea cualquiera de ustedes el que triunfe va a tener la cooperación la ayuda la alianza con nosotros dos esto es un certamen de la inteligencia los bogotanos o quienes se han consultado yo no sé cómo van a hacer eso no va a ser sencillo van a escoger uno de ustedes a esa candidatura aquí no podemos excluir esta campaña no puede terminar en un enfrentamiento que le quite a la ciudad la participación de los dos que no sean elegidos como candidatos a la alcaldía de Bogotá porque esta alcaldía hay que ganarla y no se gana sino a través de la unión de la unión de gente sensata que le devuelva a la ciudad la esperanza una ciudad que está en la condición en que ustedes han expuesto yo me permito proponerlo ustedes verán que hacen soy un cuente con eso doctor Fernando es un compromiso que hemos adquirido entre los tres allá ya ya este es un partido unido y vamos a ganar juntos la alcaldía de Bogotá yo que creí que iba a lanzar una propuesta muy revolucionaria y me ganaron desde hace rato así tiene que ser así tiene que ser con cualquiera de ustedes Bogotá será una carta ganadora pero los necesita a todos ustedes aquí si la gente que vive en Bogotá y que padece en Bogotá lo que ustedes han contado que se padece y lo que falta por padecer se tiene que unir y se tiene que unir con un candidato ejemplar como sería cualquiera de ustedes gente joven nueva con ideas perfectamente claras y con la voluntad de servicio que se ve clarísimamente a través de sus exposiciones los felicito la ciudad de alguna manera dirá cuál de ustedes tres prefiere pero a sabiendas de que no está votando contra ninguno de ustedes que serán elementos fundamentales en la próxima administración de la ciudad de Bogotá 8 de la mañana 33 minutos esta es la hora de la verdad sigan con nosotros